Hola Mariette de Youtube, ya estamos aquí en un nuevo apartamento de nuestro canal Ya de hoy vamos a jugar un Tycoon de Youtube en Roblox Ah bueno, para no hacerles tan largo el gameplay ya me encargué de los droppers y todo eso Así que bueno, vamos a agarrar el dinero y vamos a empezar a construir todo lo que se pueda absolutamente todo A ver, vamos a buscar esto y el botón de plata Y así vamos comprando todo y así vamos viendo todo A ver esto Aquí me pide comprar mil cosas pero mira todas nos las vamos a echar Fum, 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 fum y fum Así es, ya, 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 ya está todo ahí Ahora compramos esto que no sé que sea Ahora agarramos aquí el dinarito Aquí El chiste es que tenemos que comprar todo lo que se pueda Otros droppers no pueden ser en prisa 45 mil para el next floor Oh, el teleport Tú hay que comprar, ok Vamos a ver aquí ¿Qué? Pueden ver que llegó Rafa en la parte de atrás No sé si lo puedan ver No, no, no Ok, aquí puedo agarrar todo Y bueno Y ya, ahí ya tenemos todo Algo de lo necesario que tenemos que tener Voy a ver Allá afuera cuánto necesitamos Oh, ya nos da la opción del Gol de Potom Oh my god, oh my god Tengo que comprar esta cosa Pero primero Están lanzando aquí, no sé qué Ay Oh, es que miren cómo va quedando YouTube A ver, voy a ver para qué sirve Esta metralleta Eh, no sirve para nada Como mi vida Pero bueno Ya llegamos con la triste realidad A ver No sé por qué últimamente me gusta hacer cosas como estas Para evitar lo de La cancioncita esta de Esta Que ahí ya sabrán cuál Así que bueno Seguimos aquí con la pistola Que no dispara nada Esto creo que es de Batman Sí, sí es de Batman Vamos a ver cuánto tenemos ahorrado Y siete mil apenas Oh my god Bueno Oh Ya nos Alcanza O sea, cuando compremos este Yo solo aviso Bueno Vamos a Vamos a ver cómo va entrando todo esto Oh Oh My God God O sea Cómo puede ver esto posible O sea, mira cómo entra esta cosa Pero bueno, 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 bueno A ver Díganme Díganme Que bueno que eso quedó grabado Para que cuando Dani sea grande Le enseña este Vio a sus hijos Y van a ver cómo Su padre era un chinudo Un chinudo gordito Le entrando hacia la cámara Que pase el Dani a la cámara, por favor Sí Yo soy Dani Estoy jugando el FIFA Pero me están ganando Mire, dale un mensaje a tus hijos del futuro ¿Por qué? Soy un chinudo Soy un chinudo Y soy gordito Ya te metí ¡Vol! 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 Bueno, vimos la participación de Dani Así que Futuros hijos de Dani Ya sabrán cómo van a ser Así que bueno Seguimos aquí con el gameplay Que nos atontamos ahí un poco Pero no pasa nada Eso nos ayuda a recuperar oro Pobres hijos futuros de Dani Te dijiste que van a ser antes Sí, su padre Ok, volvemos ahorita que Que nos alcance para esto Bueno, ya nos alcanza Vamos a comprar a A esto que va a ser mágico Así que Lo compramos Y de pronto ¡Se vuelve el alboroto! Ya aquí tenemos nuestras tres placas Así que como siempre Espero que les haya gustado el video Denle like Y suscribanse Bye, bye